La pregunta que surge en el capítulo 36 es ¿Representas a Dios dignamente? Mira que interesante capítulo 36 porque aborda desde una perspectiva muy interesante Ezequiel el asunto de la reputación de Dios. Resulta que el pueblo no quiere saber nada de Dios y sin embargo Dios los busca, los busca porque Él quiere que el pueblo se vuelva así a sí. Hay algo muy importante aquí y es el hecho de que si el pueblo de Dios era destruido por los enemigos, la reputación de Dios iba a quedar en entredicho. ¿Por qué? Porque iban a decir no es que el Dios del pueblo de Israel no era suficientemente fuerte como para liberarlos. Eran más fuertes los dioses de las otras naciones, por eso sucumbió el pueblo de Israel. Mira qué amor tan grande de parte de Dios porque el pueblo finalmente ha entrado en una rebelión constante, no quieren saber de Dios. Ellos están en una posición donde su corazón no se inclina hacia la voluntad de Dios y Dios sin embargo los busca, los busca y les dice a ellos a través de una promesa que te hace a ti también y me hace a mí también, es les voy a dar un nuevo corazón, voy a darles un nuevo pacto. No sé dónde estás ahora, no sé cómo te ha ido a ti, no sé si piensas que has ido demasiado lejos y no quieres saber nada de Dios, probablemente por equivocación o porque alguien te lo mandó y no sabía de qué se trataba este video, lo estás viendo, pero mira Dios está detrás de tu vida. Dios está detrás de tu vida por dos razones, le importa mucho tu reputación, le importa también su reputación, pero sobre todas las cosas quiere cumplir sus promesas en ti, quiere cumplir su promesa. Has fracasado últimamente, te ha ido mal, te has olvidado de Dios, has renegado de Dios y has dicho no quiero saber nunca, nunca nada de Dios. Hablaste con tu pastor y le dijiste no quiero saber nada o le has dicho a tus familiares déjeme en paz, déjeme en paz con mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero no quiero saber de Dios. Te tengo una buena noticia, Dios te está buscando y Dios te está buscando con una promesa, te voy a dar un nuevo corazón. No tienes que estar trabajando, tratando de restaurar ese corazón roto tuyo con tantas equivocaciones, con tantos errores. Dios dice no, yo te voy a dar un corazón y ese corazón que te voy a dar tiene todo completo, no necesitas trabajar en él, yo ya trabajé en él. Lo maravilloso de esto es que Dios busca al pueblo y le dice quiero que tengan restauración física y que tengan restauración espiritual, volver a su tierra y ser felices en una relación conmigo. No te olvides de esto, esto es lo que mi Biblia dice, soy el pastor Irán Ruiz y este es el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Tenemos una cita mañana, nos vemos allí, ok.